No, amigo, yo siempre he estado calmado, no sé a qué te refieres, el que yo responda de manera directa y no te guste mi tono es otra cosa, pero siempre he estado calmado, incluso cuando me mentaste la madre, o sea, difícilmente me vas a sacar de mi familia. Ya vas a sacar otra vez eso, hombre, ya vas a sacar otra vez eso, a ver, diputado, fíjate yo que todavía te voy a despedir, fíjate yo que te voy a despedir deseándote éxito en tu programa de televisión, aunque la compañía para la que la vas a hacer sea una compañía de estas pedorras, hombre, yo todavía que te voy a desear éxito, me echas el caballo encima. No, amigo, no es caballo, yo te estoy, acuérdate cómo respondo, es mi tono, yo nunca me molesto, ese es mi tono, yo con mucho gusto te he respondido todo y nunca te he agredido, yo te digo lo que pienso, pero no te insulto, te digo lo que pienso y a lo mejor eso te sientes agredido, pero al contrario, y es más, siempre, te voy a decir una cosa, yo no te respondería si no considerara que eres un comunicador importante y que tu programa tiene, yo no me metería en este tema contigo sabiendo qué me vas a atacar, sabiendo que tu programa está a favor, evidentemente, del gobierno, lo cual agradezco y qué bueno que exista un programa como el tuyo, pero yo te pediría que seas más crítico, que seas más objetivo, y de verdad te lo digo, tendrías más credibilidad en lo general, y te agradezco lo de mi programa, es un programa que sí va a salir por el Heraldo TV, el domingo a las 10 de la noche, que no tiene nada que ver quizá con el tema de la política, pero qué padre que existan diferentes espacios a través del internet, de diferentes canales, plataformas, porque gracias a eso tú también tienes un programa donde puedes expresar lo que piensas y lo que quieres, y respeto mucho tu programa, por eso te dedico tiempo y espacio, amigo. Bueno, cerremos con una duda sana de...